¿Qué es la tarifa pública? A ver, primero que nada, OCE trabaja con una planificación estratégica definiendo un plan de inversiones a nivel nacional y esto fue acordado con el gobierno nacional en el año 2015, cuáles iban a ser las inversiones y por qué montos estimados nosotros podemos invertir anualmente. Junto con ese plan de inversiones, de acuerdo a las necesidades que el país tiene y las demandas a nivel de la población, es que se definió también una planificación financiera, o sea, cómo poder, de un punto de vista sustentable financieramente hablando, cumplir con el plan de inversiones acordado con el gobierno nacional. Bueno, ustedes recordarán cómo fueron los ajustes en el año 2015 y en el 16. En el año 2015, una directiva al Presidente de la República fue que no hubiera ajuste a aquellos ciudadanos que consumían menos de 15 metros cúbicos por mes por hogar. Recuerden, solo se incrementó a aquellos que tenían mayores consumos. Eso fue en el 2015. Y en el año 2016 se hace un ajuste con un complemento que es justamente lo que posibilita darle la sustentabilidad a toda la ecuación financiera. Este año, después que ordenamos todo eso, este año lo que se hace es un ajuste con la proyección que tiene Economía, o sea, el MEF, con lo que es directamente la inflación. Es el 6,5% que lo que hace es, digamos, compatibilizar con los costos. Ose hoy está incrementando esa tarifa para poder mantener el estándar del servicio en forma adecuada con lo que han sido los incrementos del costo de vida. Y bueno, a nosotros es absolutamente necesario para dar un servicio en forma adecuada que podamos ajustarnos a lo que son los precios de lo que compramos. Y eso, con esa ecuación, es que nosotros trabajamos para poder continuar cumpliendo con un determinado servicio de calidad y que no desfinancie el organismo en la proyección a largo plazo. Concretamente, con ese incremento del 6,5%, ¿en qué se utiliza específicamente? No, pero no es que el 6,5% se utilice en algo en particular. Ose tiene toda una estructura de costos, como decía, con su planificación financiera y un diseño de caja mensual. Que bueno, este es el incremento que se precisa para poder acompasar los costos determinados. Pero después, todo el paquete de ingresos que tiene Ose es lo que se utiliza. O sea, primero que nada, bueno, para cumplir con la operación y el funcionamiento, los costos de ingreso a los funcionarios, los costos para potabilizar. Y después lo que nosotros, dentro de esos ingresos... Pero ¿cuánto se transfiere a rentas generales? Bueno, Ose es de las empresas que menos transfiere a rentas generales, ¿no? Esto se... También cuando inició el gobierno en el 2015, en el acuerdo que se hizo con Presidencia, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el OPP, nos dieron determinado monto que anda en el orden de 20 y pico millones de dólares por año, que nosotros venimos cumpliendo. Pero nosotros planteamos claramente que Ose tenía una necesidad para cumplir con el plan de inversiones de acuerdo a los ingresos que capta. Recordemos además que Ose se financia exclusivamente lo que recauda por tarifas. Ose no recibe, digamos, dinero del gobierno nacional. Y bueno, nosotros con eso es que tenemos que diseñar toda la planificación. A ver, informemos a la población, Ose reinvierte en obras, en inversiones de infraestructura, en el orden de un 25% de lo que recauda por esa tarifa. Y cuando hablamos obras, son obras de agua y de saneamiento. Acá fue muy importante en los últimos años, de acuerdo a las exigencias medioambientales, la presión medioambiental que se ha incrementado principalmente en la última década, bueno, a Ose le exigió y le continúa exigiendo infraestructura justamente para mitigar los efectos de la presión medioambiental. Y cuando hablamos de eso, hablamos plantas de tratamiento, aguas residuales, ajustes y mejoras en las usinas de agua potable justamente porque más allá de cómo venga el agua, nuestra fuente de agua bruta, cuando hablamos fuente de agua bruta, hablamos el agua de los ríos, arroyos, embalses de lagunas, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de la calidad de esa fuente de agua bruta, Ose tiene que entregar el agua cumpliendo con la normativa de calidad en lo que hace a agua potable, decreto problematológico incluido, etcétera. Entonces, bueno, ahí también hay mayores costos porque hay una mayor presión ambiental que le exige a Ose, mayores costos en la operación, mayores insumos críticos a la hora de potabilizar, pero también nueva infraestructura y ajustes en la infraestructura para poder mantener la calidad del servicio y del agua potable que abastecemos a la población. Me quiero quedar un poco en lo que usted está manejando, hablando de las presiones ambientales, porque vivimos una realidad en donde todo el tiempo se dice que Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas. Esa producción de alimentos para 30 millones de personas determina, por ejemplo, que se haya multiplicado el uso de agroquímicos en determinados sectores agropecuarios, y usted sabe que es lo que termina complicando la situación de los cursos de agua. Se habla de que el Uruguay puede llegar a alimentar a 50 millones de personas, y uno hace un razonamiento que usted dirá si tiene o no cierto asidero científico, pero uno imagina que el costo ambiental de generar comida para 50 millones de personas, en primer lugar estaría afectando la calidad de las aguas con las que Ose se alimenta. ¿Le preocupa ese futuro en donde estemos pensando en multiplicar una producción que afecta directamente al agua que después consumimos? Sí, a ver, por supuesto que nos preocupa el futuro de las próximas generaciones, en la medida que la acción que se tome sobre la naturaleza y sobre los recursos naturales puedan llegar a comprometerlas. Esa es una realidad. Pero, a ver, como tú bien decís también, aquí hay varias componentes, ¿no? Está la componente productiva y está la componente medioambiental, para hablar de dos grandes campos de trabajo o dos grandes aspectos. Pero, a ver, también Ose y nosotros como responsables de un organismo que cuidamos justamente por cómo venga el agua, es porque nos interesa, de que eso nos va a facilitar o nos va a comprometer la calidad del agua que le damos a la población. Eso es por un aspecto y nosotros participamos de distintas instancias para hacer nuestro aporte en cuanto a coordinar las acciones que se toman a nivel global. Pero también, a ver, Ose es parte de un gobierno nacional, es parte de un poder ejecutivo que trabaja colectivamente. Acá hay un proyecto país donde las políticas que se llevan adelante, Ose, están en consonancia, en coordinación y compatibles con lo que son las políticas nacionales del desarrollo productivo. Creo que la gran discusión ahí también es ¿cuál rol juegan las empresas públicas dentro de lo que es las políticas del desarrollo? Nosotros, nuestro organismo recto es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, donde coordinamos las políticas. También Ose participa de lo que es el Sistema Nacional Ambiental, creado por el Presidente de la República, donde crea la Secretaría de Agua, Cambio Climático y Medio Ambiente, justamente para coordinar esos distintos intereses, intereses comerciales, intereses productivos, intereses económicos. Y lo que dicen, en realidad, estos incrementos de las tarifas están vinculados con las ineficiencias del Estado, el mal manejo de los recursos públicos, el priorizar el afán recaudatorio por encima del beneficio fiscal para los ciudadanos. Bueno, a ver, ahí hay distintos aspectos, ¿no? Recién mencionábamos que el incremento que tiene Ose ahora del 6,5 es directamente para continuar desarrollando una gestión que pueda cumplir con lo que nosotros hemos planificado. A ver, costos directos que hace a mantener el organismo con su operación, mantenimiento y funcionamiento adecuado, y por otro lado, para poder continuar invirtiendo en las distintas obras que mencionábamos antes. Pero también en las políticas globales, a ver, las empresas públicas están regidas por los lineamientos generales y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Nosotros respondemos también frente a lo que es una política global para las distintas empresas públicas. Y también respondemos al Poder Ejecutivo con los lineamientos macroeconómicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, ahí hay un alineamiento general que, bueno, después es el Ministro, el Consejo de Ministros, el Presidente de la República, que define un poco las prioridades. Pero sin duda, a ver, históricamente en el Uruguay se han usado las tarifas para cumplir distintos roles. Bueno, creo que lo importante, y si se quiere entrar en esa discusión, bueno, discutamos realmente cómo es la eficiencia de las empresas públicas, cómo ha incidido la planificación estratégica en las distintas empresas públicas, cómo es la capacitación de todos nuestros funcionarios, nuestros técnicos, justamente para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las empresas públicas. Y después, cómo se financian las empresas públicas también. Qué cosas subsidiamos las empresas públicas. Porque por otro lado, también, a ver, gracias a que OCE es una empresa pública, monopólica, estatal, hacemos determinadas obras y cumplimos determinados servicios sociales que un privado nunca lo haría. Nosotros el año pasado terminamos de ejecutar el proyecto de pequeñas localidades y escuelas rurales, donde llevamos servicios, que son todos nuevos servicios aislados, en el medio rural, donde el centro, la escuela y el entorno de pocos hogares que vivían en ese entorno, que nunca es rentable una inversión de ese tipo, pero cubrimos un 20% de la población rural llegándole con agua potable. Cosa que nunca antes habían tenido. Y eso no es rentable. Ahora, ¿cómo le llaman? ¿Eso es eficiente? No, OCE tiene un carácter esencialmente social y además con las políticas de inclusión social definidas por el gobierno nacional. Y en función de eso actuamos. Y ahí, por más que no sean rentables determinadas obras, estamos generando no solo la posibilidad de acceder al agua potable, sino nada más cumpliendo con otro mandato constitucional que tenemos como organismo, que es el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Y bueno, todas esas cosas nosotros las tenemos que ecuacionar, que las puestas en marcha de determinadas prácticas, de determinadas acciones y nuestra planificación estratégica, tienen que ser compatibles y en concordancia con los mandatos del Poder Ejecutivo, Oficina de Planeamiento de Presupuestos, los mandatos macroeconómicos del Ministerio de Economía, los lineamientos que nos da el Ministerio del Medio Ambiente, o sea, Agua y Mehmet, y además cumplir con ese gran mandato constitucional es que el acceso al agua potable sea un derecho humano fundamental. Y bueno, esa es parte de la construcción de la gestión que OCE hace para poder llevar adelante una empresa que además la proyectamos para desarrollar el país. Ya sobre el final y de manera breve, ¿cuál es la preocupación de OCE como ente público estatal con la aprobación de la ley de riego y el uso del agua? Bueno, a ver, acá una vez más, el gobierno y diría todo el espectro político en forma unánime aprobó la ley de riego en el Parlamento. Creo que el objetivo que plantea cumplir la ley es poder generar una eficiencia en lo que es la producción, poder tener agua disponible para mejorar esos aspectos. Y tú mencionabas determinados millones, yo no me manejo exactamente los millones de población que se quiere producir para alimentar, pero sin duda el Uruguay vive, exporta, genera divisas y además comemos también nosotros de eso que se produce. O sea que eso indefectiblemente hay que mantenerlo y darle sustentabilidad en el futuro que sea compatible con las políticas ambientales. Creo que de eso se trata justamente que no hipotequemos el futuro del país. A OCE ahí lo que le puede preocupar es que las situaciones que se generen a partir de esas nuevas represas puedan generar algún tipo de problema en la calidad de nuestra fuente de agua bruta donde tomamos el agua. Pero ahí consideramos que con un buen ordenamiento, con una buena reglamentación de la ley y cumpliendo con la vigilancia y el control correspondiente de eso, a ver, el agua, la prioridad va a seguir siendo sin duda para consumo humano. Si mañana hay una gran sequía y hay determinadas represas, ya la misma ley hoy de agua se habilita a disponer de los reservorios que haya porque la primer prioridad en el país es para el consumo humano. O sea que nosotros confiamos en que los organismos competentes y que están involucrados con esto justamente puedan diseñar las políticas con la reglamentación correspondiente para que no haya dificultades en ese sentido.